¡Muy bien que rica! ¡Mmm! ¡Mien buenas eh! Queridas amigas, aquí estoy nuevamente con ustedes, compartiendo una receta más. Hoy voy a hacer algo muy sencillo, muy mexicano, y aparte muy nutritivo. ¿Qué será eso? Pues son tortitas de nopales, para eso voy a necesitar chile de este, chile poblano, tomate, cebolla, un dientito de ajo. Aquí tengo el aceite, tengo la sal, el consomé, los nopalitos, y el cilantro, y tres huevitos. Entonces, yo voy a ir picando la verdura, porque voy a hacer el caldito, aquí tengo el dientito de ajo, es poquito, no se me pone mucho. Ahorita, voy a empezar a picar la verdura, para hacer el consomé. Por lo general, yo casi uso pura cebolla morada, me gusta más la morada que la blanca. Este dientito de ajo, un poquito de chile serrano eh, un poquito, menos de la mitad, porque a veces salen muy bravos eh, pero aquí nos gusta la comida un poco picocita. Y voy a poner, dicen que cada maestro tiene su librito, así es que yo tengo el mío. A mí me gusta freír primero lo que es la cebolla y el chile, junto con el ajo. Hay personas que echan todo junto con el tomate, y a mí me gusta freír primero esto. Ya después le pongo el tomate. Y le pongo la sal. Le voy a poner tantita sal, para que vaya agarrando sabor. Mientras que se fríe la cebolla, el ajo y el chile, yo voy a partir el tomate. Es más, lo voy a licuar. Es mejor licuado. Ahí está. Un poquito de consomé. Ahora le puse la sal, ahora le voy a poner un poquito de orégano. Néstor. Un poquito de cilantro. El demás se lo voy a poner de caldo. Bueno, este ya lo voy a licuar. Cuando ya está la verdura, ahora le voy a poner el tomate que le cuente. Vamos a sacar las claras, para licuarlas. Ya que se licúen las claras, entonces se va a licuar la yema. Hay que tratar de que no se nos vaya nada de yema a la clara, porque entonces no se va a batir bien el huevito. Bueno, voy a empezar a batir esto ya. A la clara, ahora le voy a echar las yemas. Yo las cuantitas de nopales las sé hacer de dos maneras, muy diferentes. A la próxima les voy a enseñar otra receta también del tomate de nopales, pero no así. Son los nopales tierritos y se les pone queso entre medio. Y se hace como si las rellenas. Después les voy a explicar cómo. Esta ya quedó. Ahora le voy a poner los nopalitos. Ahí está. Ahora le voy a poner tantita masa. Eso es porque si no lleva masa, el huevo absorbe mucho aceite, si no lleva masa. Y con la masa no absorbe tanto. No es mucha, miren. Es este puñito. Y un poquito. Es un puñito nada más, así. No es mucha tampoco. Es lo que agarra con su, con su puño. Bueno. A esto yo le voy a poner tantito ajo. Ahora, la vieja llora. Fíjense lo que voy a hacer. Le voy a echar machaca. Miren. Lleva machaca, eh. Qué ricas van a salir estas tortitas. Bien ricas. La vieja llora, la vieja llora, la vieja llora. Del consomé este que yo preparé, voy a tomar tantito. Y aquí del sartén. Y eso es, ¿para qué creen ustedes? Para echárselo al huevo que batí. Porque si ustedes se dan cuenta, quedó muy seco. Pero con este caldito, va a quedar mejor, eh. Si veo que le falta, le pongo otro poquito. Hay que ingeniárnoslas, eh. Para hacer de comer. Ahora, se lo voy a poner el consomé. Donde van a ir las tortitas. Ese consomé es para las tortitas. Como ya hirvió. Ahora lo voy a tapar. Mientras que hago las tortitas. Este bien caliente para las tortitas. Que vamos a freír aquí. Voy a hacer las tortitas ya. Porque el aceite ya está caliente, eh. Ay, qué bonito huele. No crean que es obligación ponerle machaca. Yo le puse porque yo quise. Pero, no es necesario. Las tortitas saben ricas, solas. Sin machaca o con machaca. Las tortitas son notables. Y es que, cuando quieran hacerla. No se detengan porque no tengan machaca. Yo quise ponerle. Por eso le puse. No. No se detengan. No. No. que rico huele también con camarón son bien ricas ven que no agarra tanta grasa así son de puro huevo por eso cuando hago tortitas de papa me gusta también ponerle tantita masa o tantita harina porque la papa sola agarra mucha, mucha grasa también pues como ven está caldo ya sirviendo ahora le voy a poner las tortitas si ustedes no les gusta con consomé pueden hacerlas así sequitas y hacer una salsita una ensaladita y se las pueden comer también así pero a mi me gusta así con calvito miren que rica mmm bien buena así secas también están bien ricas con una salsita una ensaladita y con tortitas mmm 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 riquísimas ya quedaron las tortitas eh que ricas se ven y a como se ven están eh están riquísimas para que si les gusta compartan para ti Jesús mira que ricas tortitas dicen le puse machaca le puse machaca eh nada ricas todavía para ti Armandina que te gustan tanto los nopales Marta mira las tortitas de nopales que ricas mira para todas mis amigas y familias que me ven en diferentes partes saludos a todas las personas que me están viendo también mili mili gracias mili mili por lo que me mandaste muchas gracias mili mili que Jehová Dios te recompense y te dé el triple bueno pues ahí quedaron eh espero que les guste si les gusta si las hacen y les gustan compártanlas también riquísimas eh mouah 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 mouah